El día de hoy ha salido una nueva temporada de Fortnite y con ella un nuevo pase de batalla, así que vamos a estar calificando de las peores a las mejores skins que hay dentro de este pase. Pero antes, como buen youtuber de Fortnite, les vengo a decir que usen mi código SAXMR en la tienda de El Juego si se van a comprar el pase de batalla o alguna otra cosita dentro de esta nueva temporada. Muchísimas gracias a todos los que lo usen, un besito en la nalguita derecha a cada uno de ustedes y ahora sí podemos continuar. El pase de batalla de esta temporada la verdad que está bastante bueno y creo que es uno de los mejores que hemos tenido últimamente, además de que va muy acuerdo con la temática de la temporada que hace mucho que no veía eso, al menos no en todas o en la mayoría de las skins del pase de batalla. Así que bueno, iniciamos con mi menos favorita que, ojo al inicio y en el título, dice de peor a mejor, pero siento que todas las skins de este pase están bastante buenas, pero hay unas que me gustan más que otras. Esta skin no está mal, pero a mí no me convence, es demasiado estética para mí, ya lo había mencionado antes, pero como que no es mi tipo de skin. Eso sí, me gusta como el detallito que tienen los hombros de esas figuras que van cambiando poco a poco, no sé por qué me pareció interesante. No es una mala skin, pero tampoco es de las más top del pase. Seguiríamos entonces con la skin de Thunder, el reptil facherito. Como dije antes, no creo que las skins de este pase sean malas, sino que hay tipos de skin que me gustan más que otra, pero esta la verdad que está bastante buena, no sé, me hace gracia o simplemente me gusta como va así bien fachero el pana. El segundo aspecto que tiene con el abrigo este blanco me gusta bastante, de hecho, si no tuviera la cosa esa en la cabeza me gustaría aún más. Como digo, no es una mala skin, pero no es de mis favoritas, aunque yo creo que sí me la voy a llegar a equipar, ya que el pana está bastante fresquito y aparte está mamadísimo. Pasaríamos con la siguiente skin, que esta es la de Eren, y yo la dejo en este puesto por una cosa, y también aclarar antes de que me empiecen a linchar en los comentarios, y es que se me hace que sacar una skin de Eren sin un aspecto de titán se me hace como no echarle miel a los hot cakes. Para mí me quedaron a deber un poquito con el aspecto de titán de Eren, pero calificando la skin tal cual por lo que salió, está bastante bien conseguido el modelo. Lo veo un poquito flaquito al pana, como que le hace falta un poquito de comida, pero creo que ya esto es normal en skins anime, pero como digo, el modelo tal cual está bastante bien. Nos vamos con la siguiente skin, que sería la de Adrenalina, que esta me gustó, aunque podría considerarse como una skin simple, literalmente yo creo que te la podrías encontrar perfectamente en la tienda del juego, pero aunque sea una skin simple, me gusta el diseño que trae, y veo que a la comunidad también le empezó a gustar. Si avanzamos un poquito en el pase de batalla, vamos a encontrarnos con que esta skin es un poquito furra, ya que se pone una máscara como de lobo, que igual no queda mal. Por algunas cositas que he visto en Twitter últimamente relacionadas con esta skin, siento que le van a hacer mucha R34, y si no sabes lo que es, pues búscalo. Bueno, no lo busques si eres menor de edad. Seguimos entonces, y aquí ya entramos dentro de mi top 4 skins, y esta sería la skin de Mizuki. Una skin bastante oriental, bastante japonesa, no sé cómo describirla. Me gusta bastante lo que sería el aspecto de esta skin. En su fase inicial no me convence de el todo, ya que no me gusta tanto el adorno que tiene en su cabeza, pero ya en su fase final, que sería la skin de nivel 100 de El Pase, me gusta mucho, además que el aspecto extra que tiene en las páginas de recompensas adicionales está muy bueno. Así que en detalles generales está bastante bien la skin, me gusta mucho cómo se ve, me gustan mucho los adornos que trae la ropa y todo eso. Y bueno, ahora pasamos a mi top 3 de skins favoritas del pase, las que me han gustado y siento que son las mejores. En el número 3 tendríamos a la skin de Stray, que sería la skin de el nuevo Deriva. Y aunque sí está inspirado en el Deriva, siento que este se diferencia un poco de la skin original, ya que tiene sus detalles que la hacen ver bastante bueno. El aspecto base me gusta bastante, ahí su máscara y todo su conjunto lo hace parecer una especie de ninja, que la máscara me recuerda un poquito a la de los Ambu. Ahora, el aspecto que ya lo hace ver como Deriva tal cual, tampoco está mal, de hecho está muy bien implementado, creo yo, a las características que ya tiene la skin. Se me hace una muy buena versión y pues merecedora de mi top 3. Seguimos entonces con la skin de Renzo, que esta me encantó desde que la vi en los conceptos iniciales y ahora que está en el pase de batalla, pues me gusta. La máscara metálica, la especie de melena de fuego que tiene, me gusta mucho. Eso sí, el aspecto secundario, que es como ya todo blanco, no me gusta tanto, me gusta más el original. Pero igual no deja de ser un muy buen aspecto, además de que el estilo con el abrigo que está en las recompensas adicionales, igual me encanta. No sé, siento que es como una especie de gángster japonés ahí, todo malvado. Me parece muy buena la skin, así que por eso se queda en mi top 2 de skins del pase de batalla. Y por último tendríamos a la que yo considero la mejor skin del pase o la que me gustó más. Y esta sería la skin de Aster, o bueno, depende de cómo tengas el Fortnite, pues se va a llamar diferente. Pero sería esta de por acá, que sería como una especie de chica demonio japonés que se ve increíble o a mí me gusta mucho. El aspecto base de la skin es el que más me gusta. Esos colores como verdes y azulitos me encantan en esta skin. También que la skin sea pues una especie de aura o fantasma cósmica me gusta bastante. Los adornos y detalles que trae por todo el cuerpo me gustan bastante. Algunos podrían decir que está sobresaturada la skin o que tiene muchas cosas, pero pues a mí me gusta. El aspecto secundario en rojo también está bastante bueno. No sé qué opinan ustedes. A mí, como digo, es de las que más me gustó. Y pues por eso se lleva mi top 1 de skins de este pase de batalla de Fortnite. Este pase de batalla me sorprendió bastante. Es uno muy bueno que, aparte de las skins, también trae algunas otras cosas muy interesantes que ver. Así que en aspectos generales se gana su buena calificación y lo recomiendo mucho. Si es que tenías dudas de comprártelo o no, pues yo diría que sí. Además, como dije al inicio, me gusta mucho que este pase de batalla se adapte a la temática de la temporada. Para mí vale bastante la pena. No sé qué te prezca a ti. Déjame saber acá abajo en los comentarios cuáles fueron tus skins favoritas de este pase y si es que ya te lo compraste. Muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Recuerden que pueden dejar su like, suscribirse si son nuevos y también activar la campanita de notificaciones. Yo soy el Saxx, por mi parte es todo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego. Adiós. Bye.